Música Queridos amigos, son tanto los temas que debemos tratar que parecería una colcha de retazos de carácter descriptivo, histórico y juicios críticos que se suman a esas descripciones pero todo está concatenado todo en últimas resulta dirigido por los mismos criterios y sometido a las mismas tristes consecuencias de un malestar general de la nación como ya nos lo decía Sergio Gell para esta tarde hay una velatón la velatón aparentemente es inofensiva está bien que la gente se reúna en los centros residenciales y si tiene motivos de protesta que diga cuáles son y ojalá, ojalá a alguien se le ocurra decir eso cómo se corrige que es que estamos hablando contra el desempleo bueno muy bien entonces protestamos contra el desempleo y cómo se corrige el desempleo el desempleo no se puede corregir sino con riqueza con desarrollo económico con las fábricas en pleno movimiento con los comercios llenos de gente para vender productos con el sector de los servicios dinámico es la única manera eso no hay otra fórmula no hay otra fórmula que esa pero bueno si quieren protestar protesten pero esa protesta que no se convierta en lo que han sido las protestas que no son tales sino actos atroces de vandalismo que afectan gravemente la producción nadie nos ha dicho cuál ha sido el costo de las famosas protestas que se hicieron especialmente en Bogotá, Medellín y Cali especialmente en esas tres ciudades nadie nos ha dicho porque el cálculo es imposible de hacer hace unos minutos aquí en la obra de la verdad hablamos con el doctor Juan Daniel Oviedo director del DANE excelente funcionario que nos daba cuenta de la caída de la industria en el mes de julio 8% eso es una calamidad para que ustedes tengan una idea el crecimiento del PIB para que Colombia sea viable debe ser del 5% y el crecimiento la caída del 8% es sencillamente una catástrofe y el señor director de Fenalco nos está diciendo que ya agosto fue un pésimo mes si fue un mes muy malo para el comercio necesariamente será un mes muy malo para la industria entonces ¿para dónde vamos? ¿dónde estamos? y la ayuda que le prestan a estas circunstancias más que desfavorables los amigos del paro es deteniendo la producción es constriñendo a la gente es amenazando a las personas que cierran sus negocios que se van para su casa aterrorizadas esperando que no la sorprenda una de estas manifestaciones que insistimos de pacíficas no tienen nada la situación pues es muy delicada y nos separa de los temas esenciales del país esta mañana les contábamos a ustedes como el presupuesto de la nación está desfinanciado en la manera muy ofemística de decirlo técnicamente para que no se note tiene una quiebra de 38 billones de pesos esas mal contadas son tres reformas tributarias a 12 billones de pesos por reforma una reforma grandecita tres reformas tributarias de déficit de esos 38 billones se piensa resolver 12 billones vendiendo cosas eso es como cuando el señor de la casa está muy pobre y dice bueno ya cuadrecaja porque vendí el televisor y la nevera más o menos así está la economía colombiana y quedan 26 billones de pesos por resolver economistas tan serios como el doctor clavijo dicen que para eso se necesita una reforma tributaria el país no aguanta más reformas tributarias tenemos un 70% de carga tributaria que tienen que soportar las industrias una de las más altas del mundo ¿a quién le caben más impuestos? ¿dónde caben más impuestos? ¿y dónde está el proceso de austeridad de restricción en el gasto lo que supone suprema eficiencia en el manejo del gasto público? ¿dónde está? de eso definitivamente no se habla y ese sí que es un tema y ese sí que nos afecta a todos ¿cómo se va a tapar el hueco presupuestal? señores los temas del país son de una gravedad extraordinaria ahí siguen los togados estos de la JEP nombrados por comunistas internacionales para vergüenza y desdoro de Colombia hablando de las retenciones ilegales Luis Mendieta general retirado de la policía nos cuenta lo que eran esas retenciones ilegales en los campos de concentración los peores los más inhumanos campos de concentración que desde Auschwitz no se veía una cosa parecida y estos sinvergüenzas de las FARC están en el Congreso de la República por obra de Juan Manuel Santos y entonces ahora dicen que secuestraron pero como podrían contrariar tanta evidencia descomunal en contra de ellos no lo que preguntamos es por las reparaciones que va a pasar con Mendieta y con las familias de miles de secuestrados a quienes las FARC afectaron de este modo donde están los inmensos recursos de las FARC no los que denunciaron aquí eso no vale la pena un billón de pesos eso son monedas donde está la plata del narcotráfico donde está guardada cuál es el esfuerzo del gobierno nacional por recuperar semejante cantidad de dinero que podría ser una fuente de reparación indispensable desde el punto de vista jurídico y apenas legítima desde el punto de vista de los principios fundamentales de la responsabilidad civil y penal a cargo de las FARC a cargo de estos sinvergüenzas que están yendo a la JEPA a decir no si secuestramos todavía no han declarado suficientemente en el reconocimiento de los abusos contra los niños y las niñas de Colombia entonces ustedes ven este es un cúmulo de circunstancias que se unen pero que tienen un solo propósito y un solo final la desestabilización del país el constreñimiento que se ejerce contra las instituciones de la república las dificultades que tiene el presidente Duque para manejar un país que algunos dicen se les sale de las manos y se les sale de las manos porque esta forma de oposición virulenta exacerbada brutal no permite que se recupere la industria que se recupere el comercio que nos pongamos todos a hacer lo que tenemos que hacer según lo que nos decía el presidente Uribe en su momento trabajar trabajar en lugar de eso estamos dedicados que dolor de patria a destruir destruir y destruir la industria otra 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 la otra 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 la